En muy buen youtube aquí es Soki comentando Yo os traigo un gameplay de Call of Duty What a War, Call of Duty 5 en 9 y 6 en estragicodes Y que tenemos aquí, tenemos a la Speakeasy Madre mía, la top 1 que lo ha ampliado Es igual que la Speakeasy Así que vamos a ir con ella a ver como reparte Si reparte igual que la de Vans Warfare, no creo, pero bueno Vamos a empezar con ella, mapa de suspense Jeje, el nombre es ansioso Es un mapa de DLC, vale Por aquí no hay nadie, así que habrán avanzado por medio Hay cuatro Vamos a avanzar por aquí Y este mapa yo no me lo conozco demasiado Igual que otros porque este mapa es de DLC Y he jugado, pues Lo que pues fue haber jugado un DLC, madre mía, como revienta la Speakeasy Pues nada, eso Que no me conozco el mapa demasiado como otros mapas De este juego porque no he jugado tanto Speakeasy en acción No pasa nada, me voy a haber puesto el fuego rápido para que sea más Speakeasy todavía, pero va a ser que no Va a ser que no, vamos a estar así Vale, buena ¿Dónde hay nadie? ¡Eh! ¡Escopeta! Mi compañero no me ha cubierto ahí El que estaba a la izquierda se le ha pasado un poco Bueno, ya sabemos que hay un tío con escopete Hay que tener cuidado Así que vamos a ir con un poquito más de cuidado Bien ¡Oh! Nadie por aquí Además aquí no podemos basear Jejeje Eso Es una persona rata Hombre, rata, persona Vamos, Speakeasy, reparte A ver Buen ahí Buen salto Buen jumpshot Siguen matiendo por allá Así que vamos a meternos aquí en el En este especie de barco avión Barra avión Creo que es un submarino más que un avión barco Pero bueno Por eso se llama suspense Acá de meter un cebollazo Joder Me ha vuelto a dar el tío Saco el sniper en el fondo Y no sé cómo coño me ha dado la segunda vez Voy a entrenar por ahí Están por aquí Vale Es el del prestigio alto Es el de la escopeta Que me está sacando también los redondos Y me ha dejado con la E.T. A ver, salí vosotros Cuidado con el martirio Vale, buena Cuidado con la Betty Tenemos uno detrás ¡Oh! Tenemos otro aquí ¡Vamos, Speakeasy, vamos, Speakeasy! ¡Uf! No, Speakeasy para atrás Speakeasy para atrás Me quedo sin balas y eso no llega A ver, recargamos Speakeasy recargada Y esa Betty va buena Esa Betty es buena Voy a subir arriba Que arriba podemos hacer daño Mierda La Speakeasy no mata de lejos A ver, eh... Buena Buena artillería Estamos entiendo aquí un poco la campeadita Buena ¡Oh! Me ha ganado el gas No veo, no veo, no veo Gas, gas, gas 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 ¿Se puede subir? ¿Se puede ir por otro sitio, por aquí? Ah, vale, por aquí Tío, quería irme de aquí un poco Estamos todos por aquí, de los compañeros Otro gas Me cago en todo Pero no eran los perros Pero me han gaseado justo en la cara A ver, a ver, a ver Eh... Yo voy a mediar a gaseado Es que aquí el gas jode mucho, tío Mi artillería dejó de caería o no Parece que, entre comillas, sí Voy a seguir por aquí Los perros los voy a soltar en cuanto me maten Para... Uh, voy a ver Ahí hay otra Entramos rápido Mierda, tío Cabrón Me ha ganado la MP40 La MP40 es el mejor arma de este juego Por si no lo sabéis Es un submusil que tiene un tambor de 60 y algo Balas, 62, 67, no me acuerdo Es una NPC Spikishi Encima tiene un daño vastísimo No se mueve nada casi Es muy buena Es de los mejores fusiles de la historia De Call of Duty Así que, pues, evidentemente Si me encuentro en un cara a cara Y disparamos los dos a la vez Pues me van a... O el perro es menos que me ha dado Me va a ganar él Normalmente Vale, y están ellos dentro de esta casa ahora Los perros pueden... Si empiezan a entrar los perros Les pueden hacer bastante daño Bueno, a este le hemos ganado a nosotros Venga, Spikishi, buena Espera, igual incluso voy a tirar una granada aquí dentro Voy a hacer bastante daño Están allí dentro, son ellos Ahí está Vale, por allá va a venir gente Haciendo un poco de spray Tampoco he conseguido mucho Voy a dar la vuelta Ya que están en nuestra base Voy a dar la vuelta El cable, el cable, el cable Están pelando el cable, están pelando el cable El cable, el cable, el cable Ay, Dios mío Han pelado la partida, creo Se ha ido el host indignado O esto que está pasando aquí Bueno, pues han pelado el cable Se ve que uno de los de último nivel No le ha molado como juego con la Spikishi Así que si os parece Voy a cargar el... La verdad es que estamos muchos de último nivel, eh Voy a cargar el siguiente mapa Si os parece que la partida anterior me ha gustado Este es un mapa normal, el mapa de hangar Así que voy a cargar esta partida Y a ver qué tal nos sale, gente Además voy con los chetados en mi equipo, ¿no? Menos uno Así que bueno, vamos a cargar la partida Y vengo ahora Pues allá vamos, gente Mapa de hangar Voy a ir con la Spikishi de nuevo Thompson con cadáver ampliado Para los amigos Y vamos a meter una piñita aquí en el medio Primer francazo del señor Brady Pues bueno, me ha quitado el de la piña Que lo había visto Vamos a ir con la Thompson por aquí Que podemos hacer mucho daño He visto otro, creo, en el medio Sí Está en un sniper así que voy a pasar de él Oh, tiene una Betty Encima no me he matado Tiritán, qué cabrón Vale Pues ya sabemos que estos enemigos tienen Betty Hay que andar con cuidado a la hora de... Porque además no se puede esquivar Por mucho que te tumbes En este juego las Betty se matan Así que Si entro en casas Tengo que mirar absolutamente todo Me está rayando mis compañeros Porque van sin silencio mortal Al igual que yo Vale, ya ha petado las dos Betty Del señor este Así que Podemos subir a por él, creo Vale, buena Están con Betty en estas casas Voy a tirar el logo Voy a ir a por ellos Por aquí, por el hangar Vamos dentro del hangar A por ellos Podemos matarle con el cubo Si asoma Asómate otra vez ¿Dónde estás? Vale Magno no hay a tope Está escondido el tío Aguantando A ver si nacen fuera Para tirar la artillería La va a tirar por allá Ellos están aquí arriba Del piso arriba del hangar Desde aquí abajo Igual me puedo Oh, un sniper Me va a venir bien Aunque sea sin mira Pero bueno Para matar de lejos Me va a venir bien Así la artillería Se mata a alguno Estoy tirando ahí fuera Pero no está matando mucho ¿Eh? Oh Vamos a sacar el Mosinagant Ahí está Otro Uf ¿Cómo ha puesto? Están dentro De la caseta pequeñita Lo del hangar Voy a por ellos Se lo saco el uno por abajo Tío ¿Me han matado? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Va un poco lag esto Vale, tenemos uno arriba Otra ahí abajo Madre mía Esto cómo está el panorama ¡Uuuh! Azocador Me acabo de comer En toda la cara Pues nada, perros Están un poco campeonatos ellos ¿Eh? ¿Por qué me lagueo, tío? A correr, mía, mía Es lo que me he pasado en mi cámara Es muy incómodo eso Voy a dar la vuelta Porque están todos esperando ahí Y paso Los perros A ver si matan algo, macho Porque los perros de este juego Salen muchos Pero no matan de un mordisco No son como los de Black Ops Entonces Eh... Hay que... Hay que conseguir Que los perros se cuelen Y que empiecen a hacer bajas Porque van en masa Por ellos O sea, salen muchos perros Pero no matan mucho Es la putada Vale, tienen pinta De que tienen Betis en esta casa Y que también están campeando También tienen la pinta Así que... Joder, macho Qué camperos son, tío Están todos en el fondo del mapa Son novatillos Y son unos putos ratas de mierda Y es normalmente lo que pasa Con los novatillos Que van a jugar Se esconden Y campean como cabrones ¿Lo matas? ¡Nos matan los dos, tío! El puto dopado de mierda Que encima lleva Titán A ver Venga ya, tío La próxima vez me voy a poner yo Titán Qué centuza de mierda Que has codado, tío Voy a ir a rusiarles a saco Me ha puesto, tío Vale, aquí arriba hay un tío Con seguramente Betty No, no estaba con Betty Será una persona normal Vamos a ir por aquí ahora A ver si me saco otros perritos Esta gente es muy complicado Jugar con ella, eh Están muy quietos, tío Arcillería enemiga Buena Arcillería enemiga ¿A dónde está cayendo más o menos? Para ese barrio Aquí hay mucha gente Vamos a pasar Otro para mí Cuidado con el fondo Hay otro Tenemos artillería Para matar a los que están ahí arriba La artillería acabará con ellos Si vuelve a asomarse lo mato Hay más gente por ahí escondida Cuidado, vale El avión de reconocimiento enemigo Justo encima Lo va a Titán, tío Lo voy a dar Mira, me voy a dar uno con la artillería Abrir a los perros ya Porque se va a acabar entre un poco la partida Y bueno, pues a ver si entre la artillería y los perros Empiezan a palmar los cabrones Mira, ahí están todos campeando en la ventana Buena Cabrón, tío Con el sniper Están todos quietos, tío En ventanas los cabrones, tío En realidad hay que jugar contra gente Pues eso De nivel bajo Porque son muy asquerosos a la hora de jugar Pero en todos los juegos, eh Ya eso Vale, otro Viendo por aquí Así que voy a optar por ir A por esto ¿Y dónde vienen? Por allá, vamos por allá Por aquí abajo Que estamos seguros Los perros siguen matando por allí Haciendo su trabajito Buena, artillería Ah, vale La puedo tirar ya, sí, vale Artillería Voy a subir por aquí Que hay una escalera Estos mapas sí me los conozco bien Vale Bueno, está haciendo una doble baja Porque está subiendo otra por la escalera, creo Pero al final me he hinchado bastante 29 a 5 Después de la otra partida En el normal DLC de Subpen Es una lástima Porque si tuviera 4 balas Incluso mataría un poco más Porque en este juego En los juegos antiguos Hacen bastante Mira, dama ha subido a 4 Justo cuando acabo la partida Y otra vez baja a 3 Así que bueno Espero que os haya gustado La antigua Spikishi Como era la Spikishi antes En este arma se inspiraron Para hacer la SM1 En concreto la Spikishi Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias!